hola amigos de youtube estamos aquí en medio del canal y hoy vamos a comenzar una serie de llegando al diamante y vamos y en toda la serie vamos a usar esta sopa que esta vendiendo aquí yo creo que si, bueno esta sopa vamos a irnos a la serie y como les decía esta sopa vamos a usar, tengo esta acá estamos jugando una partida en clasificatoria en solo y vamos a empezar porque estamos en la nueva temporada, la temporada 10 creo que es la 11 y bueno vamos a hacer el token con aquí del pin pero bueno vamos a intentar llegar al diamante 3 o 4 no se y bueno como les decía vamos a jugar con esta sopa hasta que lleguemos al diamante y vamos cayendo aquí en pek ahí he mejorado un poco ahora las jugadas hay que ir andando juntos, miren se van a matar entre ellos bien el corazón es bueno, hay que intentar algo de corto eh, que tal ah no, 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 no por lo menos y bueno vamos a un libro aquí en esta casa, vamos a entrar que gente, que gente también me mataron así nunca voy a llegar a diamante pero bueno, vamos a poner pausa y vamos a jugar a la otra y bueno, como les decía vamos a jugar con esta skin y estos emotes hay algunos emotes tengo unos emotes modos que no les he ganado me los he comprado este, que no es los que tienen los que están bailando este, que es yo no sé, me los regalarlos este es un aplauso que me los he ganado de diamante y también tengo el saludo como lo compré esta patineta creo que la tengo este, mochila no y el gozo si lo tengo pero bueno vamos, vamos, vamos que se puede ganar una partida vamos a вещи hay que ponerme solo tu cuarto te rojo ladedor vamos aquí ponerme solo un warp que ponerme un warp solo que viene ya débil vas por favor no aquí Aquí, aquí, aquí. En el siguiente vamos a ir para allá. Yo quiero intentar caer donde no haya tanta gente para que nada maten todo rápido. Ahí va un dúo. Quizás que lo puedan matar. Miren que hay uno arriba de la casa. Y esta. Y esta. Scrip. Que tengan cuidado. Ya. Porque cualquier momento pueden venir. Y montarnos. Que hay mucho de 3. Que hay mucho de 3. No se puede esconder ahí detrás. Hay que tener cuidado. Hay gente y gente y gente allí. Vamos a subir aquí arriba. Vamos a disparar de acá arriba. Podemos matar a un dúo. A ver. A ver. A ver. Aquí tengo un grafiti. Aquí tengo un grafiti. Bien, 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 vamos a venir por acá, acá había gente, vimos a uno, vamos a subir por acá arriba, tiene un look, a ver qué es lo que tiene, nada, nada que me importe, está en aquella casa, creo que está en esta casa de allí, porque hay una que está disparando desde esta casa, a ver, a ver, a ver, no hay nada, esta es teta, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hay gente por atrás, vamos a agacharnos acá, se están disparando allí, hay que tener cuidadito, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ya me había, ya me había, me había, me había, casi me pegó, a ver, Puedo ir para que no pase nadie 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 Estoy en oro 2 Y vamos a intentar llegar a Diamante Pero este va a ser el primer capítulo de la serie Vamos a ir subiendo poquito a poquito Vamos a caer acá Acá vamos aquí Caemos Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Nivel 2 Una mochila nivel 2 Tengo un video A ver vamos a ir por allá Porque los que se caen Los que se caen sin internet Se caen en el agua Vaya que ahora ninguno se ha quedado sin internet Tengo que estar un poco por allá No parece que no Vamos a hacer lo que es las casitas de acá Vamos a hacer lo que es la zona Para Brasilia A ver que hay acá Juega más Nunca he jugado con famas en partidas Porque es como que no me gusta jugar mucho con famas No me gusta como nada con los tiros así de a 3 Porque es como que se caen en el agua Vamos a ir a lootear allá en las casitas Una de las casitas de acá Una de las armas que no me gusta Es la que viene en el airdrop Que puede largar hasta 100 balas Esa La brosa Una M4 Vamos a agarrar Ahí la pariglo ¿Qué te la pariglo? A ver Es que si el tengo Una Tira Dos Pero no se si agarranme la laca o no Vamos a cargarle Un P40 Y ahora la voy a poner por esta Así Así Y queda todo bien posicionado Vamos a ir Y bueno Vamos a seguir Aquí me parece que hay gente Tapa de tesoro Vamos a bailar Vamos a bailar Uy 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 A lo mejor no bailamos Venid para acá Hay gente Lauti Aquí gente Aquí gente Aquí gente Ya la voy a pillar Ya la voy a pillar Ya la voy a pillar Uy no me parece Vamos a levantar La pariglo Vamos a ir a comprar La pariglo Sacamos la pariglo Sacamos la pariglo Uy aquí se tendrá un reviro contra el mundo Tengo granada Si tengo una granada Uy le quité 122 Está muy tocado Y ya la voy a pillar Curamos me bajaron yo confío en ti compa dale compa dale compa dale compa no compa no vengas compa me mataron compa pero bueno que es mi compañero que todavia esta vivo aqui esta sobreviviendo me mato a uno ahí viene el compañero bien bien anda atácalo anda atácalo que no se cure esta 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 que lo quiero decir que lo compa no no recibe aqui dale repa pégale 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 pégate compa bien compa dale compa creo que es un hacker ese compa compa cuido, cuido, cuido cuido, cuido, cuido cuido, cuido, cuido a los dos en coche que no se quieren bajar y aquí está mi compa y aquí está mi compa a ver si no, no, no no, no, no corre, 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 corre No deja de perseguir ese auto Mátalo, mátalo, mátalo Rápido, mate, 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 mate Se pone el auto Lo van a chocar a mi compa Lo van a chocar a mi compa Uy, se usaron el auto Se usaron el auto Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Dale, compa, dale, compa Dale, compa Bueno Por lo menos mi compa sigue vivo y lo van a matar a mi compa Compa, compa, compa Otra para el club, compa O algo, compa Mataron a mi compa Eran dos Pero bueno Vamos a ver cuántos puntos hemos subido o hemos bajado Más quince Cuando más pausa vamos a jugar otra partidita amigos Con el de vuelta con mi dúo Y bueno amigos Mi amigo no me quiso aceptar la solicitud Así que estamos jugando en el suelo Así que estamos jugando en el suelo Vamos a ganar esta partida Y si no la ganamos Pues no la ganamos Vamos a sacar en el central Que ahí cae mucha gente Y ahí cae mucha gente Y ahí cae mucha gente Viene uno Miren, se pega y se despega Se pega y se despega Se pega y se despega Ahí está Porque era al lado mío Porque era al lado mío Porque era al lado mío también Casi me morí ¿Qué tenia este? Tiene un M1014 Me podría haber matado muy fácilmente Pero así que yo no sabía defender Vamos a tirar estas balas Bien Miren esta ermita que tengo en mis manos Nadie me para Le parto la cabeza De un francazo Y de un grosazo Miren esta ermita Con esta arma Mato a todos Lo que se nos tome Le parto el cronio De un trono sombre Peleamos, peleamos Peleamos Principio de partida Dos kills Dos kills Dos kills Vamos a curarnos rápidamente Porque aquí nos pueden asechar Y nos curamos Y nos curamos Y nos curamos Listo, ya estamos curados Así que venimos por acá Y vamos a... Sí, cuidaditos ¿Qué te pasa? Estúpido De noche y de día Para no te fuiste de fiesta De noche y de día Oh, oh, oho Oh, 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 oh Esa máscara me la gané juntando tortas tortas se llaman pastel me la gané juntando pasteles y bueno juntando pasteles se ganan las cosas amigos vamos a tener un clavado ya está mirando uno miren compas que una compas el dato se salió porque dio bronca que lo matara tengo que ir a la zona tengo tengo que ir a la zona tengo que ir a la zona aquí está mi mamá no quiere hablar se hace la tímida se hace la víctima y vamos a irnos para la zona vamos para la zona allá viene gente vamos para la zona vamos vamos para la zona esta es la mejor partida que me ha salido grabando un video porque nunca me salen partidas buenas siempre me salen partidas malas grabando videos me voy a sacarle este video me voy a usar esta moto y pipí y me voy a ir para el gepí a desvanecer limón no mentira matita vamos por la breita viene ese fecho que hay ahí es un fecho muy bueno nadie hace su fecho viene con la matita pescadero 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 a ver la zona si cierra por uy ahí abajo hay gente acá tira acá tira un monstruo de drag queda 16 con vida no 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 vamos vamos si viene la bollatea tengo un grafiti aquí vamos a pintarlo aquí pintamos ahí vamos a hacer vuelvo así pasamos bien dejados de barril venimos por acá venimos para allá arriba mire en ese auto parece que ha habido gente entonces la gente debe estar acá porque según todas mis locas no sé que fuese un puntito rojo por acá ay yo sabía que hay un puntito rojo muerense subo hasta acá a ver hagamos una por ahí que se ha ganado ni llegó vamos a ir vamos a ir vamos a ir salí con vida pero voy a volver con vida no nunca me voy a rendir no se ha ganado leemos a la zona de pero ya vi uno que se va a la tirolesa hijo de su chingada madre ojalá lo maten y bueno amigos en el dron salía que había gente por allá hay una moto ven vamos a estar disparando vamos a ir uy aquí hay una cerquita aquí hay una cerquita mira hay un hijo de su chingada madre hijo de tu madre le quitamos 19 procuramos el chaleco donde esta? donde esta? esta escondido no esta aquí vamos a morir no! yo he tocado no! yo he tocado y yo no quiero problemas con el de atrás yo quiero problemas con el de atrás no quiero problemas con el de atrás ¡No mames, güey! Quedaron cuatro. A ver, a ver, a ver. Mejor partida. ¡Ting! Solo tres. Y aquí estuvimos en el video de hoy. ¡Chao! ¡Chao!